¿Qué es confesable? Es confesable. Es confesable, ¿no? Y es una cosa muy simple. Cuando El Quiria empezó en el año 65, ya en un año había un piloto muy importante y muy conocido en Chile, muy admirado sobre todo en nuestro mundo, que éramos estudiantes, revolucionarios, militantes, en fin. Y yo iba a los conciertos de ellos como un aficionado, como un fan. Con un grupo en casa. Esa es la verdad. Y entonces, yo vino hoy día acá, no a tocar, viene a verlo como grupo y de correr caña acá. Y vienen los fiestos más en el canal. Y vine acá desde el museo, tenemos una presentación mañana, y no, y nada. Haciendo toda El Quiria Santiago, porque ellos también tienen otra presentación, pero... y está todo vendido así que nos ha ganado. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.